Esta es la localidad que más concentra a jóvenes que ni trabajan ni estudian de toda Bogotá. Soluciones como el programa Parcelos. La primera vez que la alcaldía mayor dice, bueno, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Organiciándoles una pasantía, que su primer trabajo sea en la alcaldía, que podamos darle apoyo a la psicosocial, que por ese trabajo les paguemos una plata. Queremos promover en la localidad el deporte, la educación, la cultura, el arte. Un monto de presupuesto a la localidad va a ser para iniciativas postuladas por los jóvenes. Así crece en la localidad. Conocemos las necesidades de los jóvenes. Queremos trabajar, son muchos los proyectos que queremos promover, concertar con la administración. Cuenten con la Secretaría de Gobierno y con toda la alcaldía de Bogotá para sacar adelante las legítimas prioridades de la ciudad.